¡Vamos! 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 Ay-la-la-la-la, centro en el tuyo, centro en el tuyo mi corazón volando, centro en el tuyo Ay-la-la-la-la, centro en el tuyo, centro en el tuyo se quebraron las alas, salir no pudo La, 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 ya está contento, ya está contento Como que el pobrecito se halla en su centro Y el retal, el retal, la cofia del tío Juan En Orihuela está, corre que te la dé con la mano y el pie El retal, el retal, la cofia del tío Juan En Orihuela está, corre que te la dé con la mano y el pie El retal, el retal, la cofia del tío Juan En Orihuela está, corre que te la dé con la mano y el pie